¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. ¡Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo! ¡Uro Show! Vamos a regresar con la trampa. Tenemos a Julia. Dice que le quiere poner la trampa a un vato con el que ha estado saliendo recientemente solo un par de ocasiones y ya le quiere poner la trampa. ¿Pero por qué tan pronto? A ver, es mi pregunta. Ahorita regresamos con Julia. Lo quiere calar. ¿Pero calarle qué? Si apenas comienza la relación. Ya regresamos. Al momento de solicitar tu participación en La Trampa, El Bueno, La Mala y El Feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Ahora el momento más temido por los que tenemos más de un perfil en Facebook. La Trampa. Vamos con La Trampa. Tenemos a Julia con nosotros. Dice Julia que le quiere poner la trampa a un vato con el que apenas ha salido dos veces. Está iniciando la relación. A ver, una pregunta, Julia. Y en esto, estas dos veces, o sea, ¿cuánto tienen ustedes de relación, mi amor? Dos meses. Dos meses conociéndose y dos veces se han visto. ¿Eh? Sí. Oye, morra, ¿dónde lo conociste? ¿En las redes sociales o qué rollo? ¿Dónde? No, lo conocí allá en el bol. Hermosa, ¿y ya sientes ese amor? Así que no puedes más. O sea, ¿lo quieres? ¿Te encanta? ¿Te enloquece? Sí, me cae bien. ¿Por qué ponerle la trampa y poner en riesgo esta relación que se escucha que, pues, va bien según tú, ¿no? Tengo otro pretendiente y quiero ver quién me conviene más. A ver, espérame, espérame. ¿Y el otro pretendiente qué? ¿Ya saliste con él o todavía no? ¿Qué show? ¿Igual de joven o qué? Nos estamos viendo. Entonces, déjame entender esto. Tú le estás poniendo el cuerno a este chavo porque... A ver, no, pelón. Ella no le está poniendo el cuerno. Ella está viendo opciones. Ver el menú no significa pecar. No, sí se lo está poniendo porque te estás viendo con el otro. No, yo no creo que le esté poniendo los cuernos porque... ¿Cómo no? No, no, no. Ellos no son novios oficiales. ¿Eres su novia oficial, o sea, de que ya cien de cien? No. Ahí está, ¿ven? O sea... Está raro esto. No, pues, es la tendencia de hoy. Es lo de las nuevas generaciones, chavos. O sea, salir con varios es muy moderno eso, ¿no? Pues, sí, son relaciones abiertas, dating con derechos. Ya no más. O sea, yo no lo comparto, yo no lo haría, pero ahorita, en estos tiempos, y es algo muy normal, como que datean con varias personas. O sea, no es algo formal hasta que dices, sí, sí, quiero estar aquí, y ya empieza la relación. Pau, hay cosas que no cambian. O sea, si estás con alguien, es tu novio, tu pareja. O sea, ¿qué es eso de andar con dos, tres, cuatro, dateando? ¿Qué es eso? O ya la gente datea con varios, y ya después deciden por uno. Yo no estoy de acuerdo, pero así es. A ver, Julia, entonces déjame entender esto. ¿No estás ni con uno ni con el otro? No estoy con nadie, nomás quiero ver quién me conviene más. Oye, pero está medio raro esto, ¿no? ¿Ya te muchaste con alguno de ellos o qué? No. ¿Tienes hijos tú, Julia, o qué? No. ¡Guau! Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero en tiempos modernos, muchachos. Muchachinones. Diosito, ya regresa y mándele viatán. No, 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 va a quedar un meteorito ya. Pero ¿cómo está bien visto? O sea, una mujer con varias personas. Digo, a pesar de que tú, Julia, dices que no tienes relaciones, pero eso de andar conociendo uno y otro y otro y otro está medio raro. Si no, al mismo tiempo. Al mismo tiempo yo no siento que esté correcto, pero si sales con alguien y no te gusta, sí puedes terminar eso y salir con otra persona. Pero estamos hablando de los tiempos modernos. Modernos. Y nosotros no entendemos. A ver. Oye, sí, cierto, tiempos modernos. Oye, Julia, a ver, pregunta ahí. Y este vato, ¿cómo se llama este vato que quieres que le pongamos la trampa? José. José, ok. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que José tiene a alguien más? Me quedaría con el otro. Espérame. ¿Y también le haría la trampa al otro qué pedo? Sí, posiblemente. Posiblemente. Ay, Julia, ok. Oye, ¿quién te está aconsejando ahí, Julia? ¿Con quién estás, con amigas o qué? ¡En la bola! ¿Eh? Con mi mamá. Con tu mamá. Ah, ¿y tu mamá está de acuerdo en que andes con dos personas a la vez? ¡Otra pajuelona! Sí, porque ya estoy grande de edad. ¡Guau! Fíjate nada más. O sea, mándenme una foto, doña. No puede ser, güey. Este mundo se va a terminar. Ya que baje Jesucristo. ¿Quién te hará más buena, la mamá o la hija? Las dos. Las dos. Bueno, ahí vamos a marcarle a José. Nomás no hagan ruido, señora. Por favor, ya no esté aconsejando a su hija. Dele buenos consejos. Ok. Muy moderno eso, ¿no? Sí, está... ¿Dating? Un poco. Bueno. Sí, con el José, con el señor José, por favor. Sí, ¿él habla? José, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, aquí. Mire, le habla Roberto Guti... Soy representante de la compañía promotora de música, los... Oh, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, lo que pasa es que está a punto de ganarse un par de entradas para el próximo concierto de Julián Álvarez. Ya vi que ya viene el regreso del señor. No sé si le interesa un par de entradas para él. Sí, una viene. ¿Qué hay que hacer o qué hay que pagar? Mire, no, 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 absolutamente nada. Lo que pasa es que como trabajamos enlazados con la compañía telefónica que usted utiliza, ellos nos brindaron la información de usted y de varias gentes. Nomás quisimos un sorteo al azar y salió su nombre y su teléfono. Ok, estoy de suerte, gané boleto. Todavía no, estamos viendo nomás a ver si le interesaría y necesitaríamos un poquito de información, nada más, y es todo. Ok. Tengo el nombre exacto de usted, ¿verdad? El señor José Mendoza. Sí, correcto. Ok. Y este... Oiga, la persona que lo va a acompañar va a ser una mesa romántica, se la vamos a otorgar. No sé si esté de acuerdo con eso, ¿usted? Sí, sí, está bien. ¿Cómo se llama la persona que lo va a acompañar? Tenemos que ponerlo en la lista de espera aquí para cuando llegue usted ahí a la ventanilla le otorguen los boletos a cada persona. O sea, usted y a la que lo va a acompañar. ¿O tengo que decir el nombre y apellido? Pues con el puro nombre. Oh, que se llama Julia. Julia. Ah, ok, Julia. ¿Y esa es su esposa, su novia o sea? Acá entre nosotros. Es una muchacha que conocí apenas ahí en el mall. Ah, mira nomás. Entonces la va a sorprender llevándola al concierto exclusivo. No, pues me cayó del cielo este regalito. Ah, perfecto. Ok. Va a ser mesa romántica. Ok. Una botillita de tequila. Julián le va a cantar una canción, ¿no hay problema? Oh, no, pues el tráneo va a estar mejor, así va a caer más la polluela. Oiga. ¿Qué pasó? No se crea, hombre. Somos el show, el bueno, la mala y el feo le estamos haciendo la trampa porque lamentada es a Julia, la que usted quiere conquistar. Todavía ni anda con usted bien y ya le empezó. Mira, le quiso hacer la trampa. Julia, ahí está, te quiere llevar a ti, tú, insegura. ¿Qué está tratando de esto? Ok, es que nomás quería saber si me estabas poniendo el cuerno para saber si estabas interesado en mí. ¿Por qué empezamos y ya estás con esto? ¿Qué pasó? Nomás quería estar segura. No soy una persona que le gusta gastar su tiempo en cosas que no valen. Y por eso dejé a mi esposa, por insegura, porque siempre me quería estar así, controlando, y eso es lo que no me gusta. Nomás estaba en duda y nomás quería estar segura que esto va a servir. No, pues a mí me gusta mucho, me gusta todo, pero así como lo que está haciendo, pues sí me saca de onda. Me haces pensar mal, me haces que desconfía otra vez. Por favor, entiende, nomás quería estar segura. ¿Segura que nada más es eso o hay otra cosa más? Ojalá y no seas más la sorpresita, ¿eh? No, ¿cómo crees? A lo mejor es tu rechazo, me está poniendo el cuerno. ¿Dónde el otro? Porque el león piensa que esto es de su condición. No, ¿cómo crees? Esta fue... ¡Dígame el otro! ¿Dónde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la Constru? Así que mejor no seas transa. Ni un mentiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. ¿No le dijo del otro la pacuelona esta enmaizada? Es que hay cosas bien raras ahorita, la neta. O sea, esto a mí no me gusta. O sea, yo siento que si tú sales con alguien, ya sales con alguien y le tienes que dar su tiempo. Y si no, continúas tu vida. Pero con varios, ¿no? Al mismo tiempo, yo no estoy correcto, no estoy de acuerdo, pero ahorita es lo que está en tendencia. ¿Sí? Y también hombres. Luego se quejan de que todas las mujeres son iguales y no sé qué. Si tú te das cuenta de una señal tan pronta, que te quedas ahí. Adiós, sigue tu vida. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Eres una chava que hace esto, como Julia, que hace el famoso dating? Ay, no. O sea, has salido con dos, tres al mismo tiempo. No, sales con uno, no es cierto, Pancho. Te calan como sandía. Oda, son iguales. No es cierto, no. ¿Ustedes dicen? ¿Son mujeres ustedes? No, ¿verdad? Entonces, que las mujeres llamen. Hay muchas ahí en el Tinder de todo. A ver, 1-8-5-5-5-3-7-3-1-0-0. Ahora, Julia dice que no hay intimidad. Es nada más como salir y conocerse, pues. Pero no está bien. Sales con uno y ya. A ver, ¿por qué te enoja tú? ¿Tú qué piensas? ¡Cállese, Hadouken! A ver, hay algo que estamos de moda. Se llama que el dating, el conocer a varias personas a la misma vez. Y mocharse y a ver qué tan... Yo sí. Ahí sí, no. Yo sí, tengo amigas que dicen. ¡Todas las pajuelonas son iguales! No es cierto. Salen con más de uno, más de dos a la misma vez. Las que usted conoce, pero no es así. Nuestra esposa no, don Tela. No, no es así. No pueden ustedes generalizar. No les gusta que los generalicen. No generalicen a las mujeres. Es verdad. Es verdad. Todas no. El 99.9. Es verdad. No. Es verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes todas? Paola tiene la razón. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? No todas son nancina de mala. ¿Cuál es la diferencia? Hay otras peores. ¡Pajuelonas! ¡Pajuelonas! ¿Qué? Claro que no. Una mujer cuando decide salir con alguien y encuentra todo, ya cierra las demás puertas. O sea, dice, no, salí con nadie más. Así tú. Y que su mamá se la crea. Yo se los digo porque yo lo vivo. Tenemos a Cristal con nosotros. ¡Hola, Cristal! Bienvenida aquí al programa. Oye, mi amor, a ver, ahorita existe algo que es lo del dating. Salir con varios a la vez. ¡Chido! ¿Tú lo has hecho, Cristal? No. A ver, entonces, ¿cómo fue? Porque cuando ella dijo que las mujeres, cuando salimos con alguien, luego, luego le comenzamos a dar nuestro tiempo. No es como los hombres, cuando están hablando con mujeres, ya están hablando con varias. Ok. Y por eso le tenía la pregunta, porque los hombres, cuando ustedes estaban hablando hace rato, dicen, ah, pero las mujeres se desean que las mujeres hacen eso, pero los hombres sí lo hacen y más seguido. Pero no se ven mal en nosotros. No, claro, está mal. Cristal. Está mal. Somos cazadores. Pero ese es el tema de hoy, que es moderno, ¿no? ¿Ah, sí? Porque se ven mal en las mujeres y los hombres no. Es que a ellos lo que les conviene se ve mal para ellos. Porque para ti no se ve mal, pero tú no sabes lo que las mujeres opinamos cuando ustedes salen con varias. Cristal. Para nosotros está mal. Si tú piensas eso, de que nosotros los hombres salimos con varias mujeres, es porque tal vez tú no le importas a ese vato. Igual. Pero te voy a decir la verdad, ahí te va. Cuando un hombre se enamora de una mujer, no existe otra mujer para él más que esa persona. ¿De verdad? Estamos pensando nada más en ella. Feo, ¿cómo te pusiste tú cuando la chayo, antes de casarse, cuando ella se fue a México y qué? ¿Andabas tú con otras morras o qué? Pues tenía nalguitas aparte, porque pues qué mía, quitar las ganas. O sea, no lo podemos salvar, es irreal. Pelón, ¿pa' qué le preguntas? Este es un animal. ¿Qué te puedo decir? No, pero tienes razón. Pero no. O sea, un hombre enamorado se entrega, pero para que se enamore anda deiteando y anda saliendo y anda picoteando. Bueno, yo me enamoré de la chayo, me prendí de ella, pero tenía que, y como no estaba, dije, pues ¿y quién? Acá, ¿verdad? Usted solo aguante, se gobierne. Pero no las amé a ellas, amaba a la chayo. No importa. Oye, Cristal, a ver, y tú en lo personal, ¿no te has dado la oportunidad así de conocer a dos al mismo tiempo? ¿Cómo son? Sí. Ay. Uy, no más la Cristal. Pero ahí le va la pregunta. A ver, ¿por qué, Cristal? ¿Por qué? Ah, pues es que, bueno, he estado soltera y estaba hablando con dos, pero uno me comenzó a gustar más, entonces le di todo mi tiempo y ya de repente se alejó de mí como muy, no sé, muy sospechoso. ¿Cómo se dice sospechoso? ¿Sospechoso? Sí. Ajá, entonces ya cuando, dije, bueno, si no me va a dar su tiempo, está bien. Y ya de repente, este, mire en sus redes sociales que tenía agarrada de la mano a una mujer. Ah, entonces ya estaba hablando con otras cuando estaba hablando conmigo. O sea, es que yo opino algo, Cris, cristalita hermosa. Mira, yo creo que las mujeres nos pretenden los hombres y te escriben muchos. Y tú puedes contestar, hola, ah, sí, bien, y tú, y darle una respuesta, pero no con interés, ¿no? Y de repente ellos. ¿Y para qué le contestan? Pues por la educación, porque si son buena onda. O sea, tampoco te vas a cerrar y no le vas a contestar a nadie. Pero si de repente ya empiezas a sentir interés por esa persona, escribiendo, no saliendo, dejas de contestarle a los demás. De verdad, de verdad, la mujer es corazón. Ustedes son visuales. A mí me contestan igual, le digo, mandame una foto. También así te enruedan, porque él me decía cosas bien bonitas que nunca me, que a mí nunca me han dicho. Entonces, yo comencé a pensar, oh, a él también, ojalá le, pues. Le guste. Está funcionando esto, ajá. Pero ya es cuando, por la primera vez entendí, si te hablan bonito no es porque te aman, sino es que ya te están tratando de, como a... ¿De tumbar los chones? Bueno, a mí... No sé lo que es decir así, ajá. Oye, Grisal, ¿y si tuviste intimidad con este chavo? ¿Con los dos o no? No, no. No hay que ser ingenuas, porque ellos saben también lo que queremos y saben cómo decírnoslo y en qué momento. Pero eso no cambia que las mujeres, cuando estamos saliendo con alguien, dejamos de salir con los demás por esa persona que nos llena y nos gusta. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Que sí? Yo nomás busco lo que busco y ya. ¿Qué buscas? Pues tumbar. ¿Tumbar qué? ¿Tumbar qué? Ahí tienes tumbachones. Conchino. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras. ¡Pura gente pirata! ¡El bueno, la mala y el feo! ¡Pura show! Ajá. ¿Cómo puedes ir del amor al odio? Fácil. Pero de volada. Fácil. Vamos a regresar analizando la canción. Una canción de una persona, un vato sobre todo, que ya no quiere pero nada de nada con esta chavos. Se lo lastimaron. Regresamos analizando esa rola. ¡Y pele! ¡Ay, súbate! Dice el dicho que del amor al odio hay un solo paso. Y sí. Pero viceversa también, ¿eh? Sí. Pero es más difícil, ¿no? Del odio al amor siento que es más complicado. Y del amor al odio puede ser rapidísimo. Cuidado, ¿no? Solo, solo, solo. ¿También? ¡Oh! Un voladito. Te lo digo por experiencia. Del odio al amor es tan rápido como que te fijes en algo que te gusta de esa persona. ¿En serio? Pues claro, sí. Y viceversa también. O sea, puedes amar a alguien con todo tu corazón y tal vez odiarlo. Eso sí a mí no me ha pasado. Pero vamos a analizar esta canción que habla exactamente de eso. La canción se llama Cobijas Ajenas. Y es un dueto de Alejandro Fernández y Alfredito Oliva, señor. Ay, ay, ay. Dos borrachones. Y habla de varias actividades que se pueden hacer entre pareja, pero el vato ya no quiere nada con la morra. Si me quieres ver, que no sean personas. Ay, ¿por qué? Nada. En foto, papi. Si me quieres ver, ahí ponme en el Instagram, ahí ponme en el Facebook y todo. O sea, ver, no. Sí. Dale. Sí, ya parece tu oportunidad. Si quieres hablar, habla con tu perro, con tu gato, con la pared, pero conmigo no sombras. No, gracias. Qué fuerte. Me gusta esa canción. ¿Eh? Sáquese de mi vida, perro. ¿Quién te lastimó? ¿Por qué tanto odio? Se la dedico, don Tela. Y yo a ti también. Y yo a ti también. Si quieres tomar, que sea la venida, órale, sáquese de aquí. ¿Por qué, papi? No, sí me emociona. ¿Quién te hirió? Nadie. ¿Qué te hicieron? Es que está buenaza. A mí nadie me ha herido. Si quieres volver, que sea con el otro. A lo mejor la morra puso el cuerno. Sí, sí. Órale, váyase de aquí. Si quieres dormir y que sea en otra cama. ¡Ay! Está bien buena. ¿No les gusta tanto como a mí? Si quieres pedir, que no sean mis besos. Y si quieres gastar, que no sean mis pesos. Este vato la mantenía, le ayudaba. Todo, le dio todo. La apoyaba y al parecer la morra le... Lo corneó, lo corneó. Le quedó mal. Pero salió otro vato más guapo. Y pues aquí la mandó. Ahora sí que yo creo que la cachó con el otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Del amor al odio, rápido. Señor. Si quieres seguir, sigue rodando, mija. Sí, ábrase. Ahí andabas. ¡Ay! Échale. Revolcándote, rodando. Sígale. Sígale adelante. Sígale. Déjame vivir, no me andes buscando. Más claro. Ya no le hagas, no le luche. Ábrase. Eso dice mi querido Alejandro Fernández. ¿Que no hay segundas oportunidades? O sea, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? Depende de qué tanto le hayas regado. Depende cuánto cuerno hubo, loco. Depende uno, si cayó uno. ¿O qué tal? Depende con quién de repente también. Depende cuánto dinero tenga el vato. No, no tiene que ver el dinero. Se le perdona muchas cosas. Cuando hay dinero, sí. Con el dinero sí se perdona todo. Se perdona mucho. Claro que no. Pero ella era la mantenida, no ofrecía nada. Sí. Ay, ¿dónde? Que se largue. Dice, si quieres ahogar, ahoga tus penas, no quieras usar cobijas ajenas. Ah, pues es que se anda revolcando en cobijas ajenas. ¡Aló! ¡Ay, cálmense! ¡Aló! Esa palabra se me hace muy intenso. Viene una parte fuerte, muchachos. A ver. A ver. Si quieres que sea la maleta. ¡Ay! Está tan fuerte que hasta le cortaron ahí. Pero la versión onrated, la que no está cortada, si se habla de que si quieres, o sea, Agarrar. Tomar algo, ¿verdad? Sí. Que sea la maleta. Estos dos andan bien ardillas. No, la canción está ardida. Sí, o sea, de que ya no me dueles, vete, ábrete y todo, pero son de esos que están en la noche solos llorando por esa mujer. Claro. ¿Y a ti por qué te gustó tanto esta canción? ¡Uuuh! Te voy a decir algo. A ver. No, 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 no me identifico en nada, pero si me identificara, ¿por qué les mentiría? Se está proyectando. No, hombre, ¿qué? Entre más no dicen más, Kais. No, me gustan las canciones, así que tienen sentimiento. ¿Qué dices? Esta no tiene sentido. Es ardor. ¿Por eso está cool? ¿Te arde algo? Dilo. No lo puedo decir al aire. Óngela. Creo yo que estar en esta posición no es nada bueno y te haces el fuerte o la fuerte, pero realmente te duele. ¡Hay sabor! ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Neta! Pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Uno, chau! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.